Hola, serváticos. Hoy en este primer vídeo os voy a hablar de la alimentación, de las ratas como animal de compañía y de cómo es su tenencia como mascota. Las ratas, como animal de compañía, son cada vez más populares. En nuestro centro atendemos gran cantidad de ratitas. Son unos animales muy sociables, generalmente suelen vivir en grupos, en jerarquía. Lo ideal siempre a la hora de mantenerlas es tener más de una ratita en casa, a pesar de que luego va a ser un animal muy afectivo y que se va a sociabilizar mucho con nosotros. Es un animal que no es muy longevo, no suelen alcanzar más allá de los tres años, por lo cual suelen tener una vida corta. Y cuando las tenemos como animal mascota, nos debemos de preocupar muchísimo por su alimentación. Ellas en casa han derivado de que no tienen que buscar la comida, que se la dispensamos nosotros, no hacen tanto ejercicio, no se ejercitan tanto y tienden fácilmente a la obesidad. Tenemos que tener en cuenta que las ratitas son animales onívoros, en vida libre es un onívoro estricto. Y en casa vamos a hacer que sea animal onívoro, pero en una tendencia más vegetariana. Administraremos siempre un pienso que tenga entre un 15 y un 18% de proteína. Y vamos a dar la fracción del pienso en un 50-80% de su dieta. El resto de porcentaje de la dieta lo administraremos con frutas y verduras variadas. Con las frutas evitaremos aquellas frutas que son muy dulces, como puede ser un exceso en plátano, un exceso en uva, son frutas muy dulces. Y tendremos cuidado con aquellas verduras en crudo como pueden ser las alcachofas, la berenjena, el bolleto o incluso el plátano verde. Parte de su alimentación también la vamos a hacer con pequeños gusanitos para dar proteína, queso o huevo. Recordad que en Selvática siempre nos preocupamos por la salud de nuestra mascota exótica. Siempre que tengáis alguna duda os podéis poner en contacto vía mail, redes sociales o directamente al teléfono de la clínica.